Pifis. Hora de abandonar la rutina Pifis. Tómate unos días de descanso en tu trabajo, ya que necesitas pararte y reflexionar. Has perdido toda la ilusión y debes recapacitar de qué es lo que quieres hacer en realidad. No puedes seguir en esta situación. Debes vivir más el presente y así no caerás en decepciones. Acepta a las personas tal y como son. No puedes idealizar tanto a los de tu alrededor. Es hora de dejar atrás todo tu pasado. Debes arreglar y solucionar todo lo que tienes pendiente para así poder seguir con tu vida y que tus esfuerzos no se vean truncados. Tu relación de pareja se encuentra en un buen momento. Solo tienes que buscar la forma de pasar más tiempo con ella y encontrar momentos de diversión. Tienes que buscar la armonía personal y espiritual a tu alrededor. Así saldrás muy reforzado y con las fuerzas cargadas para afrontar todo lo que te surge alrededor. Trata de pasar más tiempo al aire libre. Tu salud mental debe estar en orden. Aparca todas tus inseguridades y así podrás paliar tus nervios. Acepta tu realidad. Disfruta de lo que tienes y no te dispares en expectativas de lo que podría ser y no es. Solo así podrás alcanzar un estado de felicidad que es importante para que todos tus proyectos y tu vida en general tomen el camino correcto.